Con el paso del tiempo la tecnología avanza, haciendo que cualquier objeto tecnológico tenga que actualizarse, tu celular, tu televisión e incluso tus consolas, para que así los usuarios podamos seguir disfrutando de nuevas generaciones de videojuegos. En este video te daremos algunos puntos buenos y malos de las nuevas generaciones de consolas. Primero que nada, los gráficos mejoran cada vez que una nueva generación de consolas se libera, con hardware más poderoso y capaz de entregar mejor rendimiento. Es más que obvio que lo primero que veremos es una mejora visual en los juegos. Eso sí, gráficos tan buenos que pueden hacer que pierdas la razón y creas que en realidad estés sin el juego. Pero ten cuidado, porque esto te puede volver loco y más si llegases a perder una partida. Con cada nueva consola vienen nuevos diseños. Para los que gustan tener una consola en su sala o en su recámara, estos nuevos diseños muchas veces son revolucionarios, ya que ahora están tomando más en cuenta cómo integrar las consolas en esos espacios como un adorno. El avance tecnológico que logran con cada consola nueva es increíble, pero también se incluyen accesorios nuevos que hacen de la experiencia completa todo un viaje, desde reconocimiento facial hasta realidad aumentada o realidad virtual. Cada nueva generación desborda nuevas posibilidades para juegos o aplicaciones interesantes, como lo es Oculus Rift, por mencionar un ejemplo. Lo malo, al ser un dispositivo nuevo de alta tecnología, los precios de salida son muy fuertes, algunos incluso son tan ridículos que pueden hacer que una consola no se venda. Para esos casos, no queda de otra que hacer una investigación y decidir cuál es el mejor, porque en muchos casos solo tendremos el dinero para comprar solo una salida de ellas. Estoy orgullosa de ti, Sheldon. Yo también estoy orgulloso de mí. Me he documentado, he hecho una encuesta informal, y he llegado a la absoluta certeza de que he tomado la decisión correcta. Eso tiene que sentar muy bien. Pues sí. Un punto malo que cada vez es muy común y seguimos perdonando son los errores de lanzamiento. Como es una nueva tecnología aplicada, es probable que se presenten errores tanto en programación como de hardware. ¿Cómo olvidar la 360 y sus indicadores rojos? Mejor conocidos como el anillo de la muerte. Los juegos por lo general son algo que esperamos con ansias de las nuevas consolas. Lo malo es que los primeros juegos tienen a ser juegos técnicos, mal hechos y muy sencillos para solo cumplir la demanda inicial del consumidor que comprar la consola. A veces son tan malos que ni regalados los queremos. A pesar de todo, lo bueno supera por mucho lo malo, ya que con el avance de la tecnología se descubren nuevas ideas para nuestra diversión. Nuevos servidores, nueva calidad de audio y video, nuevos asesorios y por supuesto nuevos juegos. Y si no te alcanza para una nueva consola, siempre tendrás a la mano el juego de la ouija, como lo recomienda nuestro seguidor Gamma Gomez. Bueno amigos, hemos dado fin a este video. Deja en los comentarios qué te parece este video. No olvides compartir el video, así más gente podrá conocer este segmento llamado lo bueno y lo malo. Si te ha gustado, deja un like. En la descripción del video dejaré mi canal por si gustas mandarme un saludo. Al igual que dejaré las redes sociales de MGN en español para que chequen nuestras noticias, recomendaciones, sorteos, entre muchas cosas más. Así que yo soy Brian y nos vemos en el siguiente video. Adiós amigos.